Es obvio que me voy a emborrachar No más así se aguanta esta pena Botellas y botellas pa' olvidar Su perfume y su voz que aún me suena en la cabeza El último en la barra soy yo No hay quien me gane tomando Porque nadie está sufriendo este dolor El campeón de los borrachos Porque tu traición me dejó el alma rota Todavía ni me la acabo Y ya estoy pidiendo otra pa' que no vuelva el sabor De los besos de su boca El campeón de los borrachos Pero el más perdedor para olvidarte Porque aún siento que miro tu figura en todas partes Ya traigo el hígado desecho Y sigo sin dejar de amarte Ay, chiquitita Como te quiero tu papi Ay, 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 ay El campeón de los borrachos El campeón de los borrachos Porque tu traición me dejó el alma rota Todavía ni me la acabo Y ya estoy pidiendo otra Pa' que no vuelva el sabor De los besos de su boca El campeón de los borrachos Pero el más perdedor para olvidarte Porque aún siento que miro tu figura en todas partes Ya traigo el hígado desecho Y sigo sin dejar de amarte